Para evitarlo, habría que embridar el galope acelerado de la ciencia. La medicina había avanzado mucho desde la época de Pasteur, en el siglo XIX. Pero el progreso, se hacía deslumbrante a partir de los años 60 del siglo XX. En 1962, se descubre la diálisis renal. Siguen después los primeros trasplantes de riñón, ampliamente extendidos en la década de los 70. Luego, los trasplantes de corazón y los nuevos aparatos de respiración asistida, amplían los horizontes de esperanza. Pero, la posibilidad de beneficiarse de estas técnicas, estaba limitada por la escasez de recursos. ¿Con qué criterio se salvaría a unos y se dejaría morir a otros? ¿Vivirían los más adinerados o más influyentes? La respuesta, debía ser ética. La bioética nace, pues, condicionada por el estilo de resistencia, de defensa, que tuvo que adoptar, ante los abusos a los pacientes y los fulgurantes progresos de la medicina. La bioética, antes que ser propositiva, se vio obligada a fijar límites a la aplicación de los avances científicos. Como parte de la ética general, la bioética estudia la conducta humana en el ámbito de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, a la luz de principios morales. Pero no busca responder a preguntas como, ¿qué podemos lograr con la técnica? o, ¿hasta dónde podemos llegar? Ni se pregunta, ¿qué es útil a la sociedad? La bioética debería responder a, ¿cómo debo usar los avances biotecnológicos para el bien humano integral? Su ideal sería un comportamiento humano virtuoso, armonizando ciencia y ética. La década de los 70 a 80 es la etapa de consolidación. En Estados Unidos menudean las declaraciones e informes sobre bioética. El más famoso es el informe Belmont, elaborado por una comisión nacional. En ese documento, pues, se hicieron emerger tres principios orientadores de la intervención médica ante la experimentación con personas humanas, que han pasado ya al acervo de la medicina. Estos tres principios son el principio de autonomía, el principio de beneficencia y el principio de justicia. El médico, cuando actúa delante de un enfermo, tiene que buscar su máximo bien, tiene que respetar su modo, tiene que no hacerlo de una manera impositiva, paternalista, tiene que oír al paciente y respetar sus criterios, y además, en la aplicación de esos remedios, debe procurar ser justo, ser solidario y ser imparcial, tratados a todos por iguales. Por tratarse de un consenso sobre mínimos, los tres principios colisionan a veces entre sí, y lo más frecuente es que prepalezca el principio de autonomía, que dará lugar a no pocos abusos. Como cuando se invoca la autonomía del moribundo para solicitar la eutanasia, o la de la mujer para poder abortar. ¿Son suficientes esos principios bioéticos para guiar la conciencia de un cristiano? El juicio moral cristiano es mucho más rico, porque tiene en cuenta la intención del paciente, la intención del médico, tiene en cuenta, de una manera básica, el significado del objeto que va a llevar a cabo. Si va a establecer una esterilización, pues el significado moral de una esterilización. Si va a aplicar una píldora abortiva, el significado material será la píldora, pero el significado moral es que es un aborto, y tiene que tener en cuenta también las consecuencias. Pero no tenemos que ser unos enemigos en absoluto de los principios de la bioética, de estos principios clásicos, porque tienen su papel, y su papel se puede decir que hasta este momento, que ha sido muy positivo. Pero, ¿dónde surgió esta nueva disciplina? ¿Por qué existen recelos hacia las enseñanzas de la Iglesia Católica en estos ámbitos? La bioética no nació en una comunidad monástica, sino en una comunidad científica ideológicamente dividida. El primero en acuñar ese término fue un holandés afincado en Estados Unidos, Van Rundselaer Potter, en su libro, Bioética, un puente hacia el futuro. Buscaba conciliar la mentalidad científica, pletórica de éxitos, y la razón filosófica, estremecida por el impacto que aquellos logros podían tener sobre el hombre, y el ecosistema planetario. Entre esos logros preocupantes, figuraba la bomba atómica, la expansión industrial, con su efecto contaminante, y el descubrimiento y manipulación del ADN. En Estados Unidos, fueron surgiendo estudios académicos, carreras y másters en bioética. Muchos de sus iniciadores, fueron teólogos protestantes, o médicos agnósticos que aportaron temas ya candentes entonces, como la reproducción asistida, o el aborto. Sus respuestas disentían del Magisterio Católico. En su premonitoria encíclica, Humane Vite, de 1968, el Papa Pablo VI, había advertido de las consecuencias de violar las leyes de la naturaleza, para la transmisión de la vida. Esto generó una desconfianza y oposición a la Iglesia, traducidas, en un prejuicio anticatólico latente en muchos estudios de bioética, hasta hace pocos años. Ese prejuicio es sorprendente. La bioética no surge de la nada. Tiene precedentes milenarios. La bioética tiene su origen en Norteamérica y es un típico producto de la mentalidad norteamericana. Esto hay que decirlo claramente y de entrada. Los médicos siempre han tenido una ética profesional que se remonta a tiempos pretéritos, que se remonta a Hipócrates, al corpus hipocraticum, y que es, bueno, hasta cierto punto, conocido por la sociedad. El juramento de Hipócrates data del siglo IV a.C. Se basa en el derecho natural y ello explica que haya sido el paradigma vigente hasta hoy. El médico jura actuar siempre en beneficio del paciente. Ese es el principio llamado hoy de beneficencia y de no maleficencia. La irrupción del cristianismo en el endurecido mundo grecorromano supone una revolución en todos los campos, también en el del tratamiento de los enfermos. El mandato del amor al prójimo y la certeza de ver el rostro de Cristo en el hermano que sufre son poderosos estímulos que moverán a millones de cristianos a lo largo de los siglos a cuidar enfermos. Durante siglos, los hospitales son iniciativas de la Iglesia. Una ética médica de inspiración cristiana será prácticamente la única fuente de principios éticos hasta mediados del siglo XIX. Clemente VI descubre por primera vez los derechos naturales humanos. pertenecen a la naturaleza. Con tres. El derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Esos tres derechos están hoy absolutamente conculcados. No hay un derecho a la vida. La eutanasia, el aborto, la clonación están convirtiéndose en la respuesta ahora legítima. La intervención de la sociedad civil internacional es mucho más reciente. El conocimiento de los crímenes nazis desembocó en la formulación de distintos códigos. La Carta de Derechos Humanos de la ONU, los códigos de deontología médica de Ginebra y Helsinki. Pero, ¿qué importancia tienen esos códigos? Para defender al ser humano, la bioética necesita aliarse con la ley. El derecho es su protector y una de sus fuentes de inspiración imprescindibles. La bioética propone normas y señala deberes. Solo el derecho, junto con la moral, tiene la fuerza necesaria para aplicarlas en favor del más débil. El derecho es algo distinto de la moral. El derecho no va a ocuparse de todo aquello que es relevante para la moral, sino solo de lo que condiciona nuestra convivencia social, lo que garantiza una convivencia justa. De acuerdo. El problema es que uno se pregunta ¿y hasta dónde llega lo que condiciona la convivencia justa? Y eso exige una respuesta moral, inevitablemente. Por eso el código penal tiene un trasfondo moral siempre, porque es el que ha establecido esto afecta o no afecta a ese mínimo ético que el derecho penal debe defender. Nace así dentro del derecho y de la bioética una nueva rama, la biojurídica, llamada también bioderecho. Abarca desde las leyes de reproducción artificial y el aborto hasta los derechos y deberes de pacientes, normas para experimentación con humanos, clonación, y otros muchos problemas presentes o futuros. Pero tanto en los parlamentos que aprueban esas leyes, como en las comisiones éticas que las preparan, se enfrentan al menos dos visiones diametralmente opuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!